Ya llegó el programa de los fines de semana, ya está aquí, Sa Variedades es su hogar. Ya llegó el programa de los fines de semana, ya está aquí, Sa Variedades es su hogar. Sa Variedades te informa, Sa Variedades te enseña, Sa Variedades te entretiene. Ya llegó el programa de los fines de semana, ya está aquí, Sa Variedades es su hogar. Ya llegó el programa de los fines de semana, ya está aquí, Sa Variedades es su hogar. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al programa Sa Variedades. En el día de hoy nos encontramos ubicados en el sector de El Tierrero, un sector muy importante y muy popular en San Vicente de Chucurí, por tratarse de un sector conocido como los mecánicos automotrices, aquí también se encuentra la parte electrónica automotriz, se encuentra los montallantas y se encuentra precisamente un taller muy importante que confecciona, que realiza o que fabrica desde hace mucho tiempo, la soportería en llantas para vehículos. Estos soportes que se confeccionan aquí en esta parte, que se llama soportería Tribilín, se confeccionan en llantas de caucho y por eso son unos soportes, mejor dicho, berracos, duraderos, mejor dicho, se puede decir que eternos. Pero vamos a conocer, especialmente en el día de hoy, a ese personaje, a Tribilín, la persona que desde hace muchos años reside aquí en este lugar, realizando ese oficio, ese arte muy bonito y pues que no tiene competencia, él se siente como pez en el agua porque aquí quién más le hace competencia al viejo Tribilín. Viejo Tribilín, bienvenido al programa de Sabaridades, ¿cómo se encuentra usted? Pues por lo pronto bien, gracias a Dios. Bueno, como lo pueden ver, es un personaje muy ocupado, muy juicioso, poco le queda tiempo para charlar con nosotros, vean, ahí está precisamente. ¿Qué está haciendo Tribilín? Tengo ahorita un pedido de 15 cauchos. ¿Para qué son esos cauchos? Para entregarle esos cauchos, no sé ahorita para qué eran esos, pero son, o sea, aquí tengo el molde. Sí. O sea, estos ya son dos que se hicieron, pero el molde que trajeron fue este. Este fue el molde, tienen que quedar exactos, precisos. Este por lo menos le van a abolir esto que está por dentro, lo van a abolir, pero si fuera por hacerlo, pues uno lo hace, entiende, porque uno hace lo que sea. Aquí se hace de todo, ¿cierto? Ah, eso es. Ah, bueno, listo. Desde que sea en caucho hacemos todo lo que sea. Lo único que no se le hace mal a nadie, pero el resto de todo se hace aquí. Le quitamos la plata a la gente nomás. Le quitamos la plata, pero no es malo porque se le entrega aquí los cauchitos. Bien hechos. Bueno, Tribilín, ¿cómo se define usted? ¿Quién es el viejo Tribilín? Pues hermano, viejo Tribilín, como le digo yo, nací en Bucaramanga, me bautizaron allá, mi mamá de acá, mi papá de Charalán, pues mi mamá como todo, ahí ha sido de acá, pues nos llevaron allá para tenerme nada en Bucaramanga. O sea que usted es bumangués. Sí, pero yo... Pero hijo adoptivo de San Vicente de Chucurín. Yo a mí me preguntan de dónde, yo digo de San Vicente. Ese señor de Iquera que vaya yo ahí. Pero nací en Bucaramanga, ¿no? Sí, nací en Bucaramanga y me bautizaron allá y todo. Bueno, ¿de dónde viene ese apodo de Tribilín? De Tribilín ese apodo viene de hace muchísimos años cuando... Felipe Fonseca, El Burro, Toño Rangel. Había una callada cuando se quedó aquí en el Terrero, aquí mismo. Pero entonces venía y me dijo, salió el programa ese de Digny Ball, de Tribilín, Pato Donald. ¿Sí le pareció? No, nada. Y entonces, no era por los hermanos. Era por los hermanos, se parecían. O sea que todo eso era una sola familia, entonces... Y ustedes parecen a la familia de Tribilín. Y ahí comenzaron más de uno, Toño... Pero el nombre real es Jorge... Eliezer Medina Ariza. Jorge Eliezer Medina Ariza. Pero si usted aquí pregunta por Jorge Eliezer Medina Ariza, nadie lo conoce. Toca decirle el mismo Tribilín. Nada, además de uno le diga ahí, Tribilín, hermano, discúlpeme, Tribilín. No, sí, no, no le paro bola eso porque mi mamá le gana ahí cuando le gana de la casa. No, esto haga, yo me he perdido. Todos dicen que es que yo me pierdo, que porque tal. No, no, ese uno no tiene compromisos que hacer. Entonces llegaba y le decían ahí, mamá, Tribilín. No, 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 me he llamado Tribilín. Él se llama hombre. Mamá, eso no le diga nada, eso ya, bueno, ya. Yo creo que aquí ya alguien llegue y dice Jorge, usted no gustó a mirar. No, yo no gustó a mirar. ¿Todo a streaming? Pero la verdad, aquí la otra vez, nosotros como unos días, Jorge, yo creo. Jorge El Engrasador, Jorge... El otro engrasador, Jorge del Montalanta, Jorge, estaba yo, Jorge Gómez, una fundida de Jorge Cortel llegaba cuando eso. Yo llamaba, no sé quién iba a mirar, es que ninguno Porque todos eran los diferentes Entonces yo, no, yo, Jorge, ¿qué tal? Bueno, pero antes de Tribilín también tenían otro apodo muy especial, ¿no? Ah, por lo de la venta de piñas Porque fuimos vendedores de piñas aquí bastante, muchos años con mi papá Entonces mi papá fue el que nos indujo a eso Y a vender la piña, entonces Eso era con el platón y de todo, para lado y lado En la cabeza, en la cabeza, sí ¿Y debido a eso? No, mejor crecer el platón de las piñas, ¿no? Fue que quedaba ahí todo Yo jugaba con el platón, digan, el papá llegaba y eran un viaje 30 tajadas, después 40, después ya 50 Y el platón entré más, más grande Yo entré más, más desantes, para abajo Ya no, de ahí no subí Estaba creciendo como de para abajo, como de para abajo Éramos todos antes más bajitos, ¿entiendes? Y por ahí que todos mis hermanos estaban todos quedaron bajitos Pero entonces, más de uno les decían los piñas, los piñas y tal Claro, quedó Saúl, quedó Gustavo, todos les decían piña, los piñas y Pero a mí, popularmente, por lo menos mi hermano Nelson y nosotros y yo Fuimos los que quedábamos con el apodo de tribilín, tribilín Bueno, y dentro de tantos quehaceres de la venta de piña ¿A qué más se dedicaba? Bueno, pues yo lavé carros, monté llantas Mejor dicho, me rebuscaba de una forma y me rebuscaba de otra Pero, ya lo último que me quedé fue con esto, hermano Pero siempre estaba ligado a los oficios, así, en la parte de automotriz, ¿no? Ah, sí, sí, porque yo también trabajé ayudada mecánica También trabajé mecánico con el de un hermano niño Dios Con más de uno, ¿entiendes? Entonces siempre, siempre todo en eso, en eso ¿Desde los cuántos años has estado vinculado a este ramo? Pues yo toda la vida lo pasé aquí Nueve años que me perdí para Arranca Cuando he viajado por ahí que salgo He salido para otras partes también, hasta afuera de Colombia también ¿Ah, sí? ¿Internacional? Sí, también he ido a Venezuela, más que sea ¿Y el mismo arte, no? No, 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 no No, en Barranquilla sí peles de llantas En Barranca, todas partes de peles de llantas así Sí, pelas O sea, que lo primero que llevo más joya era con la pelada de las botas Que son esas llantas que uno las pela A la parte de afuera, ¿no? Sí, de ahí mismo sacaba uno, pues de ahí recuperaba uno lo que era O sea, a ver si de pronto los amigos camarógrafos nos dejan ver las llantas que están a la parte de afuera De los laterales esos, pues sacaba uno cuando es entonces las materas Sí, esa es la llanta que habla Tribilín de pelar llanta Y les quitaba uno la capa de encima La capa y de ahí salía la materia Lo que pasa es que eso, como viene uno Eso ha mermado ya, más antes venía que capaciaba tantas lonas Entonces a la parte de abajo cuando uno las pelaba ellas salían más gruesas Y se prestaban para uno hacer la materia porque uno la podía puntilar con puntiles Ahorita no, ahorita ya viene más baja de calidad Yo soy más del gaitico y ya no viene el mismo espesor Incluso ya tengo una poco de materia de laterales Pero entonces no los utilizo para eso ya porque no se prestan ya para las materas Bueno Tribilín, usted me comentaba afuera de cámaras que también en los tiempos libres Usted dedicaba a los crucigramas, ¿no? Ah, sí, me gustó, pues sí, pero o sea, jodí bastante con eso Y fui bastante lector, leía bastante O sea, yo me ilustré, fue todo lo más fue leyendo Y todo lo más encanado también porque hubiera quedado otro tiempo para leer En Canadá Sí, cuando estaba encanada entonces me dedicaba mucho a leer Debo leer muchísimos libros Y de todos iba sacando cualquier cosa, eso fue lo que me aprendí ¿Qué tipo de libros leía usted? De psicología, libros de revolución, libros de toda clase de todo Que llegara a mi mano yo lo devoraba De historias, de todo eso jodado ¿Y se puede conocer por qué usted fue a la cárcel? Pues hermano, eso es como dice el cuento Créjame, acuéstese a dormir Dejo que haga la fama Entonces cualquier cosa que sucediera o que pasara Como le puedo ir más de uno por ahí Que venga y tú, así no hagan nada Eso fue fulano, fue prensado, ¿por qué? Porque uno andaba con todas las galeadas, todos los viciosos Uno metía vicio también, jodía, ¿entiendes? Toda esa joda, entonces pues ¿Logró salir de él? Yo sí, del vicio sí Aunque más de uno me dice que yo qué tal, pero no, nada Yo no... ¿O de vez en cuando? No, nada, nada Para el frío Me tiene matado sí Los momentos de soldado El cigarrillo es el que me tiene matado Porque no soy capaz de dejarlo Pero ya casi Ya con cajetilla pequeña Ya casi voy a acabar el paquete No, el que no me metió en medio Después de lo de Mesterio Yo entre más poquito tomo Más me emborracho Yo, ¿por qué? Yo porque pedí una garrafa de aguardiente Y me la tomé Compró un litro y se lo tomó Y no se emborrachaba ¿Y compró la botellita? Yo quiero mirar por acá el crucigrama Que estaba usted llenando en el día de hoy, ¿sí? Ese es el de ayer, el del cue de ayer De todas maneras Para alcanzar a llenar un crucigrama Se debe tener Sí, mucha experiencia Bastante conocimiento Y experiencia ¿Sí? ¿Algo le ha aportado a usted llenar crucigramas? Pues el retener las cosas Porque yo, por lo menos de un tiempo Y yo escuché una doctora por a veces En Estados Unidos De que decía que Claro que yo no hablaba en Estados Unidos No, no Pero vi programas por televisión De que Eso ayudaba A la mente Tener la activa O sea Lo mismo que Que la joven Retener los números de telefónicos ¿Qué tal? Porque la mente vivía Y una señora De como de 100 años ya ¿Y ya ha ido a usted? Esta parte Sí, porque uno va como sacando más Aprendiendo más palabras Y de todo Y como él mismo le va dando Yo por lo menos Ahí no he buscado los nombres De los futbolistas Porque uno sabe los nombres Ya uno no los sabe Entonces yo creo A llenar lo que menos Y si yo veo que cualquier letra Me quedó mal Pues listo No, está aquí Va acomodando poco a poco Es que es el problema Que yo a la C le pongo la S A la S le pongo la C Y la confunde con la Z también También Bueno, definitivamente El viejo Trivi, ¿no? Trivi, ¿cuál es la materia prima Que usted más utiliza aquí En este arte? Todo, todo, todo Lo que sea de las llantas De carro De motonivelador De bulldozer De todo lo que sea De todo el caucho Que no sean radiales Porque ahorita ya La materia prima Ya casi está voliéndose un poco Por la forma esa De la forma de que Ahora son llantas radiales Entonces a uno le toca Economizar el material Yo por lo menos Yo compro material En Bucaramanga Que es el que viene De las llantas de Cerrejón Que es un material Grueso Yo al que le muestro Ahí tengo unos bloques Ah, pero las tiene En la parte de afuera No, estos no Estos son de caucho pequeño Son material Ahí está, ahí mismo Ahí está Son unos bloques grandes De 12 De 10 centímetros Vamos a ver si de pronto Alcanzamos a llegar Con las cámaras allá Para ilustrar mejor A los clientes No, venga, maestro Ahí está El viejo Trivi En plena acción En el día de hoy Como siempre Realizando Confeccionando Y entregando Sobre pedido Estos son delante convencional De la que venía más antes A ver Y ahí viene Ahí tengo otros Que tal Pero ahorita Estamos en fallo Incluso hoy llamé A Bucaramanga A ver si ya llega material Pero no ha llegado Todavía a Bucaramanga Porque como viene De Cerrejón Y eso allá Los que se meten Es por lo menos No pagan un transporte De ir directamente A traerlo Porque sale muy costoso Sino cuando entra un carro Por allá Entro a la empresa A sacar A llevar algo Entonces ellos traen De para acá Cualquier viajecito Que salga Es una barbacha Entonces ahí donde Lo traen Y aprovechan para traerlo Debido a eso Se han encarecido Un poco los materiales Sí De haber Es que como Es materiales escasos No le toca Es como si fuera oro Me toca uno Es saber seleccionar Saber seleccionar Sí porque De ahí mismo O sea del otro Que viene Que tengo ahí De ahí donde saco Lo de las cauchas Para las cabinas Cauchas como para esto Los soportes de motores De cajas De los carros Para ensamblarlos así Bien amigos En el día de hoy Nos encontramos Conociendo un poquito más Sobre este bonito arte De los soportes Para vehículos Aquí es de la soportería Tribilín En el sector del tierrero En San Vicente de Chucurín En la siguiente sección De nuestro programa De esas variedades Vamos a ver a Tribilín La ordenación Confeccionando Algunos de los encargos Que tiene En el día de hoy Precisamente Para los vehículos Pero queremos También agradecer El desplazamiento Que tuvieron nuestras cámaras Las cámaras de TV Chucurí A don Eugenio Martínez Muchísimas gracias A don Julio César Pinto Por venir hasta acá A este lugar Y hacer posible La grabación del programa A todas las personas Que me han llamado Y me han dicho Me han sugerido personajes A través del 320 864-5314 Muchísimas gracias En este programa Vamos a tener Una sección nueva Ya más adelante Les voy a decir De qué se trata Pero vamos A la siguiente sección De el programa De esas variedades En el día de hoy Y ya regresamos Con ustedes ¿Qué tal amigos? Una vez más En el programa De usted Amigo motociclista Zona de PIC De programas de variedades Hoy vamos a hablar De algo muy importante De las motocicletas Como es la calibración De válvulas Para que usted Amigo motociclista Aprenda usted mismo A calibrar las válvulas De su motocicleta Es algo muy importante En la cual Las personas se quejan De un ruido constante Cuando las válvulas No están en su punto Y hoy vamos a ver Y hoy vamos a ver unos tips Para que ustedes Mismos en su casa Aprendan a calibrar Esas válvulas Entonces empezamos Por quitar O retirar La cabeza De fuerza O la tapa De las válvulas En este caso Llegamos directamente Hasta los balancines Superiores De la motocicleta Estamos hablando De un motor OHV O de borillas pulsoras ¿Qué pasa? En este caso Vemos Esta tolerancia Que tenemos acá En el caso De que La moto Está prendida Esto produce Un martillero Un sonido Un sonido Que incomoda Quiere decir De que estas válvulas Están descalibradas ¿Cómo hago yo Para calibrar unas válvulas? No necesariamente Tengo que bajar El motor De la motocicleta Para hacer eso Lo podemos hacer Estando con la motocicleta Simplemente Que vamos a hacer Otros trabajos En el motor Por eso Lo vamos a explicar De esta manera Retiramos este tapón Este tapón Es por donde Nosotros indicamos Unos puntos Que nos van a dar Para poder Poner la moto En punto muerto Superior ¿Cuál es el punto Muerto superior? Nosotros tenemos que Retirar este otro tapón Donde llegamos Al cigüeñal Y acá Con la ayuda De una lámpara De neón O con la ayuda De una linterna Vamos a buscar El punto Muerto superior De la motocicleta ¿Qué quiere decir? Esta teca Está ahí Si la cámara Me la permite ver Quiere decir Que es el punto Que tenemos Nosotros que colocar Que nos está indicando Que la motocicleta Está en punto muerto Superior Donde podemos nosotros Entrar a hacer Una calibración De válvulas Entonces en este caso Ya vemos Las dos válvulas Con la tolerancia Suficiente Quiere decir Que en el momento Que yo alineo Esta parte Del cigüeñal El pistón Está completamente En el punto Muerto superior Y las válvulas Nos quedan Completamente listas Para que pasemos A la posición De calibrar De válvulas ¿Qué tenemos que hacer Para calibrar válvulas? Primero que todo Tener un poco De conocimiento Segundo Cada fabricante A nosotros Nos da unos tips En los cuales Nos dice A qué milímetros O a qué décimas De milímetros Tenemos que dejar Estas tolerancias Para eso Tenemos esta herramienta Que se llama Un calibrador de galgas Esta herramienta Como podemos ver Costa de Unas 20 piezas Unas más gruesas Que otras Pero esto Nos tenemos que basar Nosotros Sobre unos términos Que nos da el fabricante Si este En este caso Tenemos un motor De una KT Y si el fabricante Nos dice Que la válvula De admisión Nos tiene que quedar A 0,5 décimas De milímetros Y la válvula De escape Nos tiene que quedar A 0,8 Pues tenemos que tratar De regirnos Bajo esos términos Ya que el fabricante Es el que En determinado momento Nos da El tope En el cual Debemos nosotros Trabajar O sea No podemos decir No dejemos la 10 Dejemos la 5 Dejemos la 4 Simplemente porque Nos da la gana Tratamos siempre Como mecánicos De regirnos Bajo las especificaciones Que un fabricante Como tal nos da Entonces en este caso Vamos a buscar Con este calibrador De galgas Este es de 0,9 Esto como podemos ver Es algo Suplemamente delgado No es nada Cuando no tenemos Esta herramienta Lo podemos hacer Mecánicamente Nosotros metemos Esta pieza acá Que hacemos Utilizamos esta herramienta Que también es especializada Que es una llave Para calibrar válvulas Soltamos el El tornillo Y empezamos a girar El de la parte de arriba Hasta que Hasta que sentimos Que esto nos queda Prácticamente ajustadito En el momento Que ya esto Este calibrador de galga O esta galga Que le estoy metiendo aquí Ya la sentimos Un poquito apretada Sostenemos acá Y pasamos a apretar El tornillo tensor ¿Qué quiere decir? Vea Calibramos la válvula Y nos está girando Suave Ahora vamos a ver La tolerancia por encima Y está prácticamente Con un porcentaje Por ahí De un 2% Ahora vamos a calibrar La trasera Y hacemos lo mismo Hablamos que siempre Los fabricantes Nos dejan Dos décimas de diferencia De una válvula a la otra A veces las personas Utilizan ese criterio Y muchas veces No lo utilizan Pero pues al igual Lo que siempre digo Tenemos que regirnos Por unos criterios Que el fabricante nos da Sostenemos Para que no se nos gire El tornillo Aquí tenemos La válvula calibrada Y tenemos la galga Pasando prácticamente Limpia Ya en este caso Prendemos el motor Y las tolerancias Desaparecen En la calibración De las válvulas Juega mucho La potencia De la moto Los ruidos De que posiblemente No se nos tuerce Una válvula internamente Y de que el motor Nos de un sonido Agraable Al oído Que suene bonito También tiene que ver Mucho en los desplaces Porque cuando La moto Necesitamos exigirle más Se nos queda Debido a que las válvulas No están bien calibradas Y en los recorridos Se nos puede perder Argo de tolerancia Esto para lo que tiene que ver Con la calibración De las válvulas Recuerde amigos Que estamos aquí Ubicados en la calle 15 Número 1446 Diagonal electrificadora Listos con el mejor Equipo de trabajo Para asesorarles En cualquier tipo De anomalía Que se les presente En cuanto a su motocicleta También recordándoles Que somos punto autorizado De AKT Y tenemos El más amplio Dama de alujos Y accesorios Aquí en nuestro negocio Para asesorarles Y brindarles Cualquier tipo de asesoría Con el TIC Confío Sabrás usar de manera Responsable Y segura Las TIC Hoy hablaremos De Facebook La red social Que más adeptos Tiene en el mundo Pero que es Para que sirve Y como usarlo De manera segura En Facebook Puedes tener Una página perfil Para compartir Con tus contactos También te puedes Comunicar con ellos Por medio De mensajes públicos Privados Y chat Y puedes usarlo Desde computadores Algunos celulares Y tabletas La popularidad De Facebook Crece todos los días En el mundo Hay más de 800 millones De usuarios De estos 15 millones Somos colombianos Abrir una cuenta Es muy fácil Ingresa www.facebook.com Escribe Tus datos personales Nombre Correo electrónico Contraseña Fecha de nacimiento Agrega A tus amigos Y conocidos Personaliza tu página Sube la foto Del perfil Que más te gusta Y agrega La información personal Que quieras compartir Y listo Ya tienes Facebook Es muy importante Que sepas Cómo usarlo De manera segura Agrega Solo a personas Que conozcas Elige una clave segura No la compartas Cuida tus datos personales No publiques Toda tu información privada Y recuerda Que con la configuración De privacidad Puedes escoger Qué información Compartes Y con quién Confía en las TIC En TIC Confía Tu voto es libre No te dejes presionar Y ayúdanos a proteger Los programas de acción social Si alguien te presiona O te dice que los programas Se van a acabar Denúncialo En la línea gratuita nacional 018-095-1100 Presidencia de la República Prosperidad para todos Y continuamos En Sa Variedades El programa del sabor y el saber Les voy a recordar Que en el día de hoy Estamos desde la soportería Tribilín Ubicada aquí en el tierrero En San Vicente de Chucurí Bueno El viejo Trivi está en plena acción Y voy a dejarlo a él Que nos enseñe Todos los pasos Que está realizando Para confeccionar O para fabricar Este nuevo artículo No sé cómo se llama Ya nos va a decir Y para qué es Cómo sirve Dónde se va a colocar En fin Viejo Trivi adelante Bueno Estos son cauchos Pero bueno Como lo mostró ahorita Que mandaron a hacer Son 15 cauchos Que tengo que hacer Yo ahí tengo Que me saco Por sesión Busco el que me sirva Que yo vea Que me dé la tal De la medida Que me dé el anchoro Y todo Y ahí ya ahorita Vamos a pasar Que es donde pasamos Al torno Que es donde yo voy a tornear Entonces ¿Qué busco yo? Yo busco recuperar El material No desperdiciar nada Lo que se va a perder Ya el caucho Ya es Mínimo Ya es esto Ya lo que voy a botar Enseguida yo leo y paso Por lo menos Está el torno Aquí ya tengo que Hacer Cambios Según el El sacabocado Entonces como yo tiro A sacar De este caucho Que voy a trabajar Yo tengo que hacer uno Entonces yo tiro A recuperar otro caucho Por lo menos aquí Voy a buscar Y saco un caucho De La que hice el otro Sacabocado Que tenía ahorita De ahí de en medio Yo quiero sacar otro caucho ¿Entiendes? Bueno este caucho Precisamente ¿Para qué es? ¿Estos para qué son? Este caucho En mano No sé para qué sean Es para una maquinaria Eso va por haber metido Entre un tubo No sé Según lo que me No es precisamente Para un carro Para un No esto es como una maquinaria Pasa pesada Yo no sé Según lo que me explicó El muchacho Aquí tengo un problema Con el torno Me toca ayudar Pero yo le hago y marco Y ya Por lo menos yo Utilizo todo Para que los Para que Para no estar Por lo menos Abriendo un roto Y abriendo el otro Ya O sea apagando Porque es lo que lo mata Bueno ahí la apagada Él me bota ahí La calor Me bota el caucho ¿Entiendes? Yo le doy agua Aquí así esto Por lo menos Entonces como No vamos a hacer Tanto Porque vamos a poner De tanto tiempo Entonces vamos a hacer Unos dos De estos Y lo hacemos Porque hay un fundido De caucho Hay unos más complicados Más difíciles Más Que le quiten A uno más tiempo Entonces Hagamos con estos dos Nomás Y lo hacemos Y miramos Y yo le explico Que por lo menos Bueno además de Caucho Soportes para vehículos ¿Qué más mandan a hacer Aquí? Para las motos Hasta para las muletas Para Además aquí Todos los días Llega Yo nunca he aprendido Estaba Yo no lo he aprendido No se termina A aprender nunca Uno no se termina A aprender nunca ¿Por qué? Porque todos los días Salen cosas nuevas Carros nuevos Modelos nuevos Y traen cosas Mucho más Diferentes Entonces Lo que no me gusta Lo que no me gusta Es cuando legan Y me dicen Manejera Que usted Es capaz De hacerme esto A mí no me gusta Porque Es como si Lo menos despreciaran A uno o algo Entonces Yo por lo menos Aquí ya corto Pero yo por lo menos Ya tengo la medida Del caucho ¿Cuánto tiene? Imaginen Embargo Se me van las luces Se me olvida Entonces Yo le voy Con el caucho Que se molde Con los míos Nueve centímetros El centro Cuatro Entonces Yo allá Aquí ya recorto Los nueve centímetros Que me de los nueve centímetros Acá Yo pues me adecué De ponerle Al Aquí al Al A esto Le puse el metro Este Lo adecué yo mismo Para Para tener Más la medida Con un poquito Más de sota Ahí ya entra Pues ya va A la otra sesión Que yo ya le recorto Aquí en pareja O sea es como una espada No Eso es una de las Limas ¿Una qué? Limas ¿Esta la hace usted bien? Sí Entonces ¿Qué hago yo? Yo sé que esto Está midiendo Por lo menos Dos y medio El caucho De grosor Va a quedar De dos centímetros ¿Yo qué hago? Yo marco aquí Dos centímetros Pero como en el centro Yo tengo que sacar Otro Agrandar el roto Este A cuatro centímetros Y medio ¿Qué hago? Uno estoy acostumbrado Aquí uno Porque ya uno Acostumbrado Que tal Pero uno Al cual más Es milésimas Entonces yo ¿Qué hago? Yo tengo que abrir El roto A cuatro centímetros Y medio Yo voy a recuperar Material Cuatro centímetros Y medio Ahí Ahí tiene el metro Sí ahí está el metro Yo tengo el metro Ahí Yo me lo adestré Ahí ¿Qué hago yo? Yo voy a romper ahí Marco Lo mismo que yo le explicaba Para recuperar material ¿Qué hago? Yo voy a ir aquí A este caucho Ya lo saqué a la medida Eso Entonces hago Vuelvo Meto ahí Veo que utiliza mucho la saliva ¿No? Mano Me acostumbré a eso Como ese Y debe de descuidarse Entonces yo voy a sacar Por lo menos un caucho Ahí también tengo ahí Un caucho de Suzuki Que es el mismo Samurai Yo le voy Sé que el caucho Medio Porque ya tiene todo eso en la mente Yo Entonces yo le voy a hacer A casi tal Yo sé ¿Cuántos años de experiencia Me había hecho? Pues yo Yo voy a ir con esto Y con el carro Como 18 años 18 años 18 años Ya Ya Ahí ya Si ya Bueno ya Por lo menos yo aquí ya sé No tengo que Si uno Todo eso Tiene que aprender Yo no O sea yo ya no cojo al metro Para ir a mirar Que el caucho No yo ya sé que son Tres y medio Tres con uno La medida Esta es tres con uno Este es para el gallazo Para el Samurai Entonces yo le voy a Ahí corto Ahí estoy recuperando material Entonces ya Ya sé que tal Las dos Recorto Eso va en el mollo Ya ahorita lo muestro Ahí Lucas O sea que uno ya Le tiene como A la estética El caucho En serio Ya La elegancia Si la elegancia Que para que quede más Que le queda uno más Tantico Feito Y se lo mete allá Este caucho Es un caucho Ya para Muelle Para que Esta es la medida Esta es la medida Ahí yo entro ahorita Porque él ya no Tengo esa medida Pero si la meto En el otro Que es que le corresponde Él ya va a entrar Yo aquí tengo los maldes de todos Ahí ya entra Ahí ya entra A la medida Entiendes Ya Él ya entra A lo que es A la medida Entiendes Ya queda así Pero todo Eso es de infundidad De caucho Que uno Por acá Algo muy curioso Esta herramienta Esa herramienta Esa herramienta Pues toda la mayoría Trabajan Es con esto así Entonces yo No esto es una carreta Ahí una Algo que tal Como para uno Guiarse bien La guía Entonces Esto si me lo dije Yo mismo Hay unos que si trabajan Con esto Otros no Otros trabajan Con esto aquí Acostumbrados a esto Aquí Aquí tiene la otra Que es para trabajar Como estoy yo trabajando ¿Dónde aprendió usted A hacer estos cauchos Para dejar esta máquina Bueno Amado Pues De joder con las llantas Porque Era pegando llantas Y de todo Y entonces Al pegar llantas Entonces pues Ya uno Esto lo primordial No es su entorno Lo esencial Es uno aprender A trabajar el cuchillo Métese uno Sus cortaditas Porque yo me las abierto Más de una Más de una Ya no No ya no Ya uno ya tiene más Corricidad Que yo por lo menos Ya está más dura Ya Si la agarra Ya se Ya se Pero por lo menos Todos estos son moldes De todos De todos Para todos Los de muelles Pero si yo les muestro Usted por lo menos Ahí tengo un cajón Completito Porque tengo muy desorganizado Por lo que estoy Bregando el remodelar El taller Pero Caucho hay infundidades De todos Que todos Por lo menos Mire esto Para amortiguador de aguja Para muerdo de grueso De ojo cónico Para muerdo de ojo cónico Pero todos son diferentes Medias Esos más grandes Veo Lo que pasa Lo que pasa es que yo siempre Mantengo aquí material hecho Mantengo Ahorita está un poquito Ya pues Por lo que estoy Tengo El taller así Tan 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 desorganizado Pero porque estoy Bregando el remodelarlo ¿Qué aceptación ha visto Usted dentro de sus clientes? Dentro de los clientes Pues hay muchos Que no les gusta Otros se enojan Otros les gusta Que uno salga las cosas Sueltecitas Pero el mecánico A veces Sí Al cliente no Al cliente llega uno Y le dice Mano que me entren duro Los cauchos y que tal Y el mecánico viene Y enoja con uno Que porque no Eso ya no hay Porque eso Entra muy duro El cliente viene Y es el que le paga a uno ¿Uno qué más hace? ¿Ha sucedido más En personas que Que tienen como Más garantía En cosas de afuera O aquí mismo O en las de aquí? Mano pues Que confía más De la soportería Que se hace aquí O de la que se hace afuera Pues más de uno Muchas veces No que es que De pronto dicen Que es que uno Los está tumbando Y resulta Que ellos se engañan Porque yo aquí No puedo trabajar Con caucho de combate Caucho de combate Es por lo menos Material que Que no sea el adecuado Para hacer cualquier cosa Yo por lo menos Yo hago los de las motos La gente le dice a uno Que mano que tal Mire yo por lo menos Hago todos estos cauchos Los cauchos de las motos Yo mantengo a ese Pero ya se han acabado Entonces estoy Miren Todos estos cauchos Yo los llevo a hacer A lo original ¿Eso en qué parte van de las motos? Esos van en las catalinas De las motos Por lo menos esas de Yamaha ¿Entiendes? Yo los dejo Entonces yo los dejo Más gruesesitos ¿Entiendes? ¿Para qué? Para que ellos Entren ahí Entren en una media estante ¿Entiendes? No va al contrario No va al contrario Pero todo Ahí tengo Tengo campanas De todas las motos Ahí todo Onda Suzuki La Buzzer La Suzuki Esa GM Esa ¿En qué En qué consiste La técnica Para cortar el caucho? En echarle agüite Que el material El cuchillo Este Yo le veo Aquí a usted Una colección De cuchillos De mayor a menor Porque ¿Cuáles son las más durables? Mire Por lo menos yo acá Yo no Por lo menos yo Al Caramanga ¿Qué tal? Yo me traigo Tres, cuatro cuchillos Aquí tengo Aquí tengo Novecíticos Ahí tengo cuchillos Novecitos Bueno Como el tiempo es corto En televisión Entonces después De esta sesión Vamos a enseñarle Toda la colección De cuchillos Que tiene el viejo Trivi Para este arte De la soportería Para trazar El caucho Para darle La horma A ese caucho Para hacer esa escultura En caucho Que es lo que hace aquí El artista En San Vicente De Chucurí Pero yo les quiero decir Que hoy Vamos a estrenar Una nueva sección En nuestro programa Y es una sección Que va Enfocada a la salud Con el técnico Operativo De la defensa civil Simón Cordero Quien estará Acompañándonos A partir de hoy En este programa De Zavariades Y trae unas notas Muy importantes En el día de hoy Veamos entonces La nueva sección En su programa De Zavariades Que tal amigos Televidentes Soy Simón Cordero Romero Coordinador Operativo De la defensa civil Junta San Vicente De Chucurí A partir de hoy Los acompañaré En su programa Zavariades En esta nueva sesión Notas de gran interés El día de hoy Vamos a aprender Cómo atender Un paciente Que muchos de ustedes Saben que nos puede Presentar en nuestros hogares En los lugares de trabajo O cuando nos vayamos Trasladando Lo primero que debemos Hacer Es identificar El motivo El por qué Sucedió el accidente En muchos casos Tenemos accidentes De tránsito Hacientes por un sismo Por un terremoto Por una barrancha En general El primer paso Es identificar Que no hayan objetos En el lugar Donde nos puedan afectar A nosotros Que somos los que Vamos a hacer correr La persona Entonces Ya aseguré la escena Que se llama este paso Después de asegurar la escena Pido ayuda En este caso Hay muchas personas De que Están alrededor Entonces le digo Hágame el favor Y me llama La entidad de socorro Que tenga presente En este municipio Después de eso Busco mi protección Ah, ¿con qué me protejo? Con unos guantes de látex Y un naso vocal Entonces en este caso Nos los colocamos Después de yo protegerme Lo que voy a identificar Es el estado De conciencia Del paciente Entonces en este caso Lo hago con un llamado Verbal Entonces Señorita, señorita ¿Me escucha? No No me responde A ese llamado Entonces vamos a hacer Un llamado De palpación Entonces Hago un led Protegiéndome Señorita, señorita ¿Me escucha? Señorita, señorita ¿Me escucha? No me escucha Entonces procedo A una posición De seguridad Y hago un estímulo doloroso En el hombro Tiene movimiento En este caso Este paciente Está inconsciente Después de yo Mirar que está inconsciente Paso a la toma De signos vitales El primer signo vital Que voy a tomar En este caso Es la circulación Que se llama Pulso En este caso Y lo vamos a hacer Carótidamente Tiene pulso Después de yo Tener pulso Voy a revisar Que me esté Respirando el paciente Entonces En este caso El paciente Está en una posición Que no lo puedo Revisar Como está Entonces Voy a colocarlo En posición De modo Que pueda Revisar En este caso Voy a hacer Una posición Donde voy a sujetar La cabeza De modo Que no me vaya a afectar Las vértebras Después de esto Reviso Que no hayan objetos Que me estén obstruyendo La vía respiratoria Entonces utilizo La manobra En O Sujeto la cabeza De modo De que no me vaya a tener Movimiento No veo Ningún objeto Que me esté obstruyendo Entonces paso A La respiración Entonces digo Uno Dos Tres Cuatro Cinco El paciente Me está respirando Tiene signos vitales Después de esto Voy a hacer una revisión De cabeza A pies Para descartar Fracturas O hemorragias Entonces en este caso Cada vez que Reviso una parte Me reviso los guantes Para descartar Que no haya sangrado Tres No Tres No Tres No Tres Todos No Tres 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 Poe Después de revisar por esta parte, sigo revisando la otra parte que se revisa en los miembros de articulación a articulación. Ya revisé por este lateral, me queda haciendo falta una extremidad superior, entonces voy la vuelta y reviso. Ya hemos finalizado la valoración del paciente y en este caso descartamos que haya hemorragias o fracturas. En el caso de que hubieran fracturas, pues si identificamos al palpar vamos a encontrar deformidad en la parte de donde hubo la fractura. Si en el caso estamos hablando de una extremidad inferior, pues nos demos de cuenta de que no va a estar el hueso en su forma normal, si en este caso es cerrada o si es expuesta vamos a ver ya el hueso en caso general. Para esta valoración dijimos que íbamos a llamar las entidades de socorro, entonces lo que estamos haciendo acá es agilizando o disminuyendo el caso de la afectación del paciente, como en el caso si tuviera una hemorragia, la entidad de socorro no me llega a dar inmediatamente, voy a hacer un control para disminuir la gravedad del paciente. Entonces, para mayor información sobre estos datos o quieren tener más comunicación, lo puede hacer a través de nuestra institución, la defensa civil, como entidad sin ánimo lucro o para mayor información al celular 322-369-081. Muchas gracias. Hoy los colombianos podemos decir que cada día más extranjeros nos visitan y que aquí el turismo crece más rápido que en el resto del mundo. Y como este, tenemos muchos otros hechos sorprendentes. Hoy podemos decir que en lugar de interrogante, somos respuesta. La respuesta es Colombia. Visítanos en Colombia.com Cuando todo un país se compromete a mejorar la calidad de su educación, todos tenemos un mejor país. Nosotros nos comprometemos a esforzarnos, dándolo mejor para aprender cada vez más. Yo a transformar mis clases cada día, para que mis estudiantes aprendan mucho más. Yo a acompañar a mi hija mientras aprende, apoyando su proceso de formación. Yo a apoyar los nuevos talentos en mi empresa. Yo me comprometo. Yo me comprometo. Yo me comprometo. Yo me comprometo. Una mejor educación para un mejor país. Les quiero recordar sugerencias sobre muchos personajes que hay en San Vicente de Chucurí. Si de pronto yo desconozco, no los distingo, ustedes me pueden llamar a través del 320-864-5314. Me pueden sugerir los personajes. Y nosotros los estaremos abordando, haciendo una pequeña pre-entrevista, conociéndolos, mirando el perfil y los requisitos que son mínimos para tenerlos aquí dentro de nuestra programación de Tele Chucurí, que se llama Zavariedades. Bueno, mis amigos, y volviendo nuevamente con el viejo Trivi, quien es el que nos está dando este programa en el día de hoy. El amigo que ha dedicado gran parte de su vida al trabajo con lo que es el caucho, de llanta, a darle forma, a darle nuevamente vida, transformado en muchos soportes que se utilizan no solamente en vehículos, sino como él nos dijo anteriormente, también en muchos electrodomésticos que hay en la casa, en muchos artículos del agro, ¿cierto? También se utilizan. Es que la misma, por lo menos, las neveras llevan caucho en la unidad. Entonces, son cauchos por aquí y cauchos por allí. Pero, antes de entrar en la parte que usted nos quería ilustrar, yo quiero darles a conocer una gran colección de cuchillos que se encuentra aquí en este taller. Aquí hay, mejor dicho, para todas las medidas, para todos los gustos y de todos los colores y todos los sabores. Miremos a ver cómo es esta colección de cuchillos. Yo veo unos pequeñitos. ¡Cuáles son los cortos, hermano! No se van a quedar en amolar. Y todavía no sirven los reflejos. No, sí, todavía así no. O sea, por lo menos es un cuchillo nuevecítico que te hacen estrenar. Yo cuando voy traigo tal. ¿Por qué? Porque yo aquí no acabo mucho cuchillo. ¿Qué pasa? Pero se tienen las piedras de amolar ahí cerquita. Ah, sí, las piedras o le tocan unos primordiales para donde están. ¿Qué pasa? Vean, hasta le llegan los cuchillos. Este cuchillo puede ser este mismo nuevecítico. Pero ya ha llegado. Entonces, ¿qué pasa? Ellos van bajando de su su suporte. Entonces, ellos van pasando a diferentes sesiones. Sí. ¿Por qué? Hasta que queda la mera cachita. Hasta que queda la mera cachita. Como este más cortico que ya está acá. Entonces, uno va aprovechando todo esto. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a meterle. Yo voy a rayar este caucho. Yo tengo. Yo no puedo. Bueno, y vamos de una vez a mirar la técnica de cómo es que le corta el caucho. Por lo menos yo no puedo ir a. Porque no cualquiera lo hacen. Yo no puedo ir a coger a rayar con este cuchillo que ya es muy grande o algo. Entonces, yo le cojo con este pequeñito ya. Que es el que me da la talla. Yo por lo menos. A lo que ustedes le dejen yo de las cortadas. Uno se hace cortadas, pero uno ya con el tiempo ya va recibiendo experiencias. ¿Qué hago yo? Yo por lo menos cojo a cortar. No, y lo importante es que la piel se vuelve madura. Yo puedo hablar con usted ahí. Pero yo luego y puedo cortar y mirar para otro lado. Aunque no debe descuidarme. ¿Por qué? Porque ahí va el cuchillo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le digo y lo corro. Pronto yo lo traigo que él llegue. Y si se me peló la mano. Que el codo llegue al cuerpo. Pegue ahí, ¿entiende? Ya, porque yo si yo me voy a descuidar, llegué y tal. Ahí llego yo y por lo menos. O sea que usted puede decir, puñalada, no. Puñalada, no. Pero por lo menos este cacho ahí salió. Entonces ya uno se da cuenta de que. Yo ya ahí, estando cortándolo, nomás me di cuenta que él ya está capeado. ¿Qué es capeado? Yo ahorita le muestro. Bueno, estos son términos que solamente utilizan. Ahí partiéndolo, mire, yo ya me di cuenta que él está capeado. O sea, está suelto, está suelto. Nomás en la mera cortada yo ya me di cuenta que él está capeado. ¿Sí ve? No sirve. Sí sirve, pero entonces ya va, el espesor va para otro caucho, ¿entiende? Para otro ya más. Por lo menos yo le digo, cojo, que partió ahorita. O este mismo casi caucho se puede partir. O saqué, bueno, este que está más grueso. ¿Qué hago yo? Yo voy sacando, por lo menos, saqué lo de este de acá. Y aquí yo puedo sacar otro caucho. Yo me voy, corto, con el pequeño, con el mismo cuchillo pequeño, porque los puntudos son para bajar por lo menos la de la llanta, la partida. Porque los más de uno dicen, no, pero lléganme aquí, que háganme este caucho. Yo lo hago. Uy, pero es que lo hizo rapidito, que yo no, no, resulta que es que yo ya tengo el caucho recortado, yo ya tengo el caucho recortado, tengo todo. Ya ha sido un proceso que has hecho con anterioridad. La llanta ya la he cogido, la he partido. Todo eso viene con anterioridad. Entonces, ¿qué pasa? Y más de uno, no, pero es que me lo hizo rapidito, me robó eso que tal. ¿Y por eso no vale nada? Por eso no vale nada. Pero resulta que es que yo ya he adelantado mucho trabajo, ¿entiendes? Bueno, yo ahí, cuando estaba viviendo aquí, de noche yo me ponía a picar caucho, al otro día habría roto, porque todos estos llevan, estos son sacavocados diferentes. Todos, como usted ve ahí, son todos a unas medidas, no son las mismas. Cada cual de esos sacavocados tiene una pesa, que uno le llama una pesa, ¿entiendes? Bueno, y con este caucho que acaba de cortar, va a hacer otro. Hagamos uno rapidito ahí. Todo rapidito, ¿no? Si no, eso sí, uno se pone y yo por lo menos, lo que pasa es que uno no hace esto, sino yo cuando voy a hacer por lo menos un caucho, para tener aquí yo hago 20, ¿entiendes? Mire, tú esos cables, todos, digas que son para llenarlas así, pero las tengo ahorita sueltas, ¿entiendes? No están... Bueno, viejo Trivi, con todos estos años que usted tiene experiencia en el arte, ¿de pronto tiene algún proyecto a futuro? Pues hermano, el proyecto de futuro sí, llegar a construir aquí bien, quisiera aprender a saber de qué puede uno sacar de ese material que se pierde, ¿eh? Es muy ripio, y al futuro pues pienso arreglar esto, el cuadercito bien arregladito, y conseguir la materia prima que sea, todo lo que más sea. ¿Alguna vez usted ha pensado en irse de San Vicente con su taller? Sí, a veces sí, porque a veces la misma gente lo desinfla uno, lo desanima, ¿entiendes? Pero sabiendo que usted aquí no tiene competencia. Pero entonces no es, hermano, la ciudad puede haber competencia, pero hay infundidades de carros, de todos, mucho más familia, mucho más trabajo. ¿Ha intentado en irse de San Vicente? Yo sí, y más de uno me ha pintado todo, porque es que lo que pasa es que yo por lo menos, yo me voy para alguna parte, para una ciudad a trabajar, y a mí me pagan el 50%, yo me gano el 50% de lo que yo haga, mientras que yo no tengo que estar pagando luz, no tengo que esperar que se me dañó el motor, no tengo que estar esperando, las herramientas sí, las cuchuras sí, ojo sí tengo que adecuar los videos, ¿entiendes? No tengo que preocuparme de que cualquier cosa, ¿no? A mí me dan el material, no tengo que ir a buscar, por lo menos, yo por lo menos, ahorita que viene el material que viene del cerrajón, yo tengo que tener 400, 500 mil pagos listos. ¿Entiendes? ¿Por qué nadie más sabe este arte aquí en San Vicente? Bueno, porque esto no es de todos, esto más de uno piensa que es esto nomás aquí, que todo esto, trabajar aquí, no mentira, aprendan a trabajar el cuchillo primero, ¿entiendes? Y eso sí, no ha faltado el que dice, no, no, porque no tiene competencia, porque tal, pero no, esto no es de todos, esto no, 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 no es todos los que... ¿Qué tal es la rentabilidad mensual del taller? Sí, hay veces que es bueno, hay veces que tal, lo que pasa es que uno pues también como coge gasta, y uno pues, y aquí ya tampoco da para ahorrar, ya no da para uno, para decir uno que va a ser uno capital ya, no, ya, eso ya pasó. Creo que uno no aprovechó la, mire el problema que tengo con el terno, ¿eh? Sí, se queda. Sí, se me está, no sé, me quemó el avión ese de abajo. Bueno, yo por lo menos ahí voy a hacer, vamos a hacer el cuchillo, vamos a hacer ese. ¿Qué va a hacer? Vamos a hacer ese. ¿Ese es para qué? Este es para amortiguador de camión, de obede, amortiguador grande, ¿entiendes? Por lo menos aquí, esto, la técnica, es como esto. Yo tengo que tener esta joda, y más de uno, no, yo la tengo dura. ¿Por qué? Porque si me la quita de la mano, eso no busca sino la cara. Las espátulas no buscan sino la cara. Ahí me pone y hace de carrera todo, ya uno porque ya le tiene práctica a esta joda, entiendo. Ya uno, pues, más de uno le gana a ese aquí, pero yo no sabía cómo hacía eso. Gente ya, mayores de edad, de todo, que no. ¿Usted tiene un horario de servicio especial o de trabajar todo el día? El patrón dice, me juegue mucho, entonces yo ya vengo muy tarde a la casa. No, ahí me, no. Por eso quiero venirme para acá. Por eso quiero venirme para acá, porque a mí me gusta trabajar en la soledad. Sí. Sí, cuando está aquí solo más, yo trabajo más bacano, más concentrado, sí. Bueno, ahí ya llegué ahí, ya este caucho, ya no va derecho, ya tengo que ya cogerle ya el tiro, que ya tengo que llegar y ir trabajando la espátula. Y me trae a la espátula para el lado. Pero es que, es infundida de caucho, hay muchas formas así, esto es lo más fácil. Hacemos de la cámara, ¿cuál fue el resultado de todo el proceso? Cuatro centímetros, tiene que haberme ahí, por los dos y medio. Entonces, ahí me quedé de ahí, yo le quito esto ya aquí. Quedó lo mismo que eso, caucho. Y de todo, van saliendo, uno va sacando de todo, toda la materia. Pero esa forma acónica la hizo fue con la punta de... Con la arqueada que hago acá. Sí. O sea, yo luego lo hago, lo meto y lo voy arqueando. Yo tengo que tener ya... Pero ya uno lo hace ya porque uno ya tiene la forma, el tiro de que tal. Ya hay cauchos que hay que hacerle muchas figuras. Hay cauchos que otro, como no hacerle la figura y todo lo que... ¿Has llegado a algunos complicados que usted no sea capaz de hacerlo? Hay unos que casi, ni en Bucaramanga casi le gusta hacerlo. Hay un cuchito que se llama el cucho Rivera, que es el que... ¿Es más bravo para eso? Pues el cucho tiene que decir, sino que es un caucho que uno le comienza a hacerlo por lado y lado, que es el de las barras de los relojes nuevos, que no. Toca voltearlos por lado y se le dañan a uno mucho o se le pasan los sacabocados. Todo a uno le da como rabia, como piedra, ¿entendés? Pero el cuchito a veces se pone y los otros... Es que los caucheros, ojalá, yo hablo con Mamo Galio, con todos, ojalá, uno tiene su gremio y todo. Bueno, Trivia, es de costumbre en mi programa, pues, ya que trata esto de una microempresa, de a los microempresarios ya en la parte final del programa, un consejo, ¿no? Para la gente que de pronto emprende no solamente un taller de estas características, sino muchas otras microempresas, ¿no? Entonces, ¿qué consejo nos podría usted regalar en el día de hoy que le pudiéramos aportar a nuestros televidentes? ¿Como en qué entero, Lucas? Como en el sentido de tener un orden sobre su taller, en tener un proceso a seguir, en tener una dinámica de vida, no sé. Bueno, lo que pasa es que todos como que somos arquitectos. Todos construimos nuestro propio destino, ¿entiendes? Y el problema es que muchas veces uno... Mano, no pasa como me pasaba a mí. Cuando yo metía marihuana, la gente le decía a uno... Hoy en día yo iba a hacer lo mismo y primero les digo... ¿A fumar marihuana otra vez? No, al colino, al vicioso, yo le digo que tal, no se me enoje. Porque a uno le decían, por lo menos yo recuerdo mucha gente, mano, que tal vez lo estimaban y lo apreciaban a uno y le decían a uno... ¡Ah, Trivillín, qué jula, tal, tal! Dejen meter marihuana, ¿qué tal? Uno no les decía nada, uno no les decía nada, pero uno mentalmente... Viejo, ¿para qué tal? Yo no sé qué, qué tal, como si yo le estuviera pidiendo para comprar un marihuana, qué tal, con ese... Rechazaba a la sociedad por ese motivo. Pero uno mentalmente lo pensaba. ¿Cómo hizo usted para regenerarse y salir del bicho? No, me tocó, uy, pues puchica, vi que el mango ese me venía encima. Trajo un acelero que me pegué y me dije, me voy y arranqué y me voy para Bogotá. Y pues ahí llegué y no me pude quedar y me vine para Bucaramanga, ya en Bucaramanga me quedé y dije, no voy, a Vicente, no voy. Y dejé andar con los amigos y... ¿Usted mismo buscó la recuperación? Yo mismo me tocó buscarla, tenía 40 y estaba pensando 45 kilos, alcancé a pesar, estaba retequia acabado, chupado. Ahorita me dicen que estoy, que es que yo estoy metiendo, que porque estoy acá, no, lo que pasa es que el cardiólogo me mandó a bajar peso. El ortopedista también porque la rodilla que la tengo es hoy, digamos. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces me mandaron a la nutricionista que llegara a 50 kilos y me pasé dos, ahora peso 48, ahora me toca subir dos. Entonces, ahora los estoy subiendo. Bueno, viejo Trivia, o sea que ya es el hombre del juicio, ¿no? Sí. Lo felicito de verdad por haber podido salir de esta situación y de verdad que le deseo muchos éxitos en este... Gracias, Lucas, a ustedes. ...de gran servicio para los chucureños. Y espero que vuelvan otra vez cuando ya esté remodelado el taller porque voy a surtirlo bien surtidito. Ese es lo que espero al futuro. Bueno, Dios quiere que vaya a todos sus sueños. Tenerlo bien surtidito. A ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares con este de sus programas a variedades. Y espero volvernos a ver en un nuevo programa no muy lejano. Chao, chao. Felicidades para todos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.